Cuando una mujer dice que no quiere nada con nadie, generalmente significa que no está interesada en tener una relación romántica en ese momento. Esta declaración puede tener diferentes motivos, como 1. No estar emocionalmente disponible. La mujer puede estar pasando por un momento complicado en su vida personal y no estar en un estado emocional adecuado para tener una relación. 2. Querer enfocarse en sí misma. La mujer puede querer dedicar tiempo y energía a sí misma, a sus proyectos personales, metas y sueños. 3. No sentirse atraída. Puede ser que la mujer simplemente no se sienta atraída por la persona en cuestión. 4. Haber sufrido experiencias negativas en el pasado. La mujer puede haber experimentado dolor o decepción en relaciones previas y no estar lista para iniciar una nueva relación. Es importante respetar la decisión de la mujer y no presionarla para cambiar de opinión. Si hay interés en mantener una amistad, se debe ser claro al respecto y dejar que ella decida si quiere o no seguir en contacto. Es posible que en el futuro la mujer cambie de opinión, pero esto no puede ser forzado y debe ser una decisión tomada por ella misma. Si te gustó el video no olvides suscribirte para más videos.